...listos para defender esta paz. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. El presidente Hugo Chávez echa mano de esta conocida cita el domingo durante su programa de televisión para ordenar a sus fuerzas armadas a no perder más tiempo y estar preparados para la guerra. Luego de criticar de nuevo el acuerdo militar entre Colombia y los Estados Unidos para utilizar siete bases de ese país por parte de fuerzas estadounidenses que considera una amenaza. Prepararnos para la guerra. Y ayudar al pueblo a prepararse para la guerra porque es una responsabilidad de todos. Chávez arreció sus críticas en contra del presidente estadounidense Barack Obama de quien dijo no haber traído nada nuevo al escenario internacional solo un golpe de estado que le atribuye en Honduras y ahora el acuerdo sobre las bases militares colombianas. No se vaya a equivocar señor presidente Obama y vaya a ordenar usted una agresión abierta contra Venezuela utilizando a Colombia. Las declaraciones de Chávez ocurren tras una semana caliente de fuertes cruces de palabras con el gobierno colombiano y de hechos violentos en la región del Táchira, en la frontera entre ambos países, donde el lunes murieron dos guardas nacionales venezolanos a manos de presuntos paramilitares. Chávez acusa al gobernador opositor de la región de estar involucrado en estas actividades. El gobernador del Táchira está comprometido hasta aquí con el plan paramilitar y nosotros no podemos permitirlo. La región ha vivido una gran tensión en los últimos días desde el asesinato en octubre de 11 personas, nueve de ellas colombianas a manos de un grupo irregular. El gobernador opositor del Táchira se defiende y dice que el gobierno de Chávez siga amparando a la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Para mí no hay una política seria, no hay una política que verdaderamente busque desarmar estos grupos y someterlos a la ley como corresponde a un gobierno que quiera cumplir con el mandato de la Constitución. A raíz de la tensión creciente en la frontera que se le suma ahora a este llamado del presidente Hugo Chávez de preparativos de guerra, voces colombianas y venezolanas llaman a la moderación. El gobierno colombiano pidió a España que explore mecanismos de motoreos en la región y del lado venezolano piden la instalación de fuerza de paz en la zona. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión.